Para comenzar con la información, queremos enlazarnos con nuestro compañero Hugo Gavilanes desde el set de La Noticia porque tenemos todos los detalles de lo acontecido en las últimas horas con la detención del expresidente Andalabujara. Hugo, ¿cómo está? Buenos días, seguimos con usted. Tío, hola, ¿cómo están? Queridos compañeros, aquí listos de La Noticia en la comunidad, del equipo de La Noticia, listos para informarlos respecto al tema que usted anota, mi querida Úrsula, que tiene que ver con la detención, la madrugada de hoy, del abogado Andalabujara Ortiz, expresidente de la República, quien fue detenido en su domicilio la madrugada de este día. Al ser detenido, el abogado Bucarán fue llevado al comando zonal 8, que es lo que antes se conocía como el cuartel modelo de Guayaquil, ubicado en la avenida de las Américas, seguramente para alguna gestión, alguna situación policial que tenía que cumplir ahí. Luego, luego, de ahí, del cuartel modelo, como se lo conocía antes, que es el comando zonal 8, ahí estamos viendo las imágenes del momento en que se hace el allanamiento al domicilio del abogado Andalabujara, aquí al norte de la ciudad, en la ciudadela Kennedy, entra la policía, elementos policiales, elementos de inteligencia y policiales uniformados, entran a su residencia y lo sacan de ahí en calidad de detenido, insisto, para llevarlo al comando zonal 8, que es en la avenida de las Américas. Ahí sale del comando zonal 8, en ese momento, está ya saliendo de ese comando, que es decir, insisto, lo que se conocía antes como cuartel modelo, y es llevado a las instalaciones del grupo de intervención y rescate, el JIR. Ese cuartel está ubicado al noroeste de la ciudad, en la isla, perdón, en la vía perimetral. Ahí, ese momento que está saliendo del cuartel modelo, como ustedes ven, insisto, que se llamaba cuartel modelo, hoy es el comando zonal 8, ven ustedes la seguridad que existe, que es muy, muy severa, con relación a la ejecución del hecho de tratarse, pues, de una, de un caso muy especial, que tiene que ver con las acusaciones que hay contra el ex presidente de la república, y que esas, pues, están ya en manos de los respectivos jueces, es decir, en manos de la justicia, que verá cuál es el procedimiento que se llevará a cabo. Al ser llevado al grupo de intervención y rescate, al JIR, ahí es cuando está saliendo del cuartel, de la zonal 8, es, luego, en este momento, es llevado al hospital, conocido como el del suburbio, al sur oeste de la ciudad. Ahí, justamente, seguramente es llevado el abogado allá, el ex presidente allá, para ser revisado en su salud, todos conocemos, y para todos es conocido, que tiene un problema al corazón, y seguramente lo están tratando allá, o lo están revisando, están haciendo lo que es una obligación, realizarle la ficha médica. Jorge Salazar, nuestro compañero Jorge Salazar, justamente está ahí, en los exteriores del hospital Guayaquil, o del suburbio, como se lo conoce. Jorge, te saludamos desde Estudios, a ver qué nos tienes de novedades en ese sector de la ciudad, y qué nos dices de la llegada del ex presidente Bucarán, y qué se dice, qué se ha dicho, o qué conoces hasta este momento. Adelante, Jorge. Así es, querido Hugo, y queridos televidentes, muy buenos días. Luego de presentar una engina, es decir, un dolor en el pecho, el ex presidente de la República, Abdalá Bucarán, fue trasladado desde el JIR en Vía a la Costa, hasta el hospital Abel Gilbert Pontón, en la 29 y Oriente, suburbio de Guayaquil. Llegó hace pocos minutos, y le van a practicar un electrocardiograma, para constatar su estado de salud, su situación. Hay que considerar que él cuenta con un marcapaso, él tiene un grillete electrónico, presenta problemas cardíacos, y esta situación fue denunciada más temprano por sus familiares, y así mismo por su defensa técnica. Se tenía previsto que sea llevado hasta la capital de la República vía terrestre, pero, luego de este aparente quebrantamiento en su salud, es traído hasta este hospital, el hospital Guayaquil, donde llegó hace contados minutos, permanecen así mismo agentes de la Policía Nacional, custodiando esta casa asistencial, tanto dentro como en los exteriores del hospital. Ahora, todas estas diligencias, entre ellas allanamientos, se efectuaron a partir de las 5 de la mañana, ya más de 4 horas, y todavía continúa la policía en movimiento. El exmandatario fue detenido, dentro de estas investigaciones por delincuencia organizada, paralelamente también hay detenciones en Quito, a agentes de tránsito, aparentemente involucrados, en estos delitos que está investigando la Fiscalía. En la casa de Agdalabucarán hubo incautaciones, y en un vehículo de estas características, se dio el traslado desde el Jiri hasta el Hospital Guayaquil. Salieron 4 carros de estos, 4x4 blindados, con vidrios polarizados, desde las instalaciones de la policía, en el kilómetro 20 vía la costa, y ahora permanecen acá en los exteriores del Hospital Guayaquil. Y ya a estas alturas, probablemente ya esté siendo atendido el procesado, para luego, hay que esperar, ¿no?, que determina el electrocardiograma, luego de constatar su estado de salud, ver si se da o no este traslado hasta la capital de la República, donde se llevan a cabo las investigaciones por delincuencia organizada. En este momento, Efraín, por favor, están abriendo las puertas, área de emergencia, y el movimiento es aparentemente o relativamente normal, tranquilo acá, sin embargo, se cuenta con custodia policial dentro de esta casa de salud. Hugo, y además compañeros y queridos televidentes, es el informe desde esta casa asistencial, donde permanece el expresidente de la República, Agdalá Bucarán, luego de presentar dolores en el pecho. Gracias por la información que nos brinda desde el Hospital Guayaquil, al suroeste de la ciudad, conocido también como Hospital del Suburbio. Para quienes recién se enlazan con nosotros, les vamos a relatar lo que sucedió a partir de la madrugada de hoy, con lo que tiene que ver en la detención del expresidente Agdalá Bucarán Ortiz. Esta madrugada, elementos de fuerzas especiales policiales y de inteligencia, seguramente con un fiscal al mando, intervinieron, allanaron la vivienda del expresidente Agdalá Bucarán Ortiz, ubicada en la Kennedy, aquí al norte de la ciudad, en la urbanización o Ciudad de la Kennedy, aquí al norte de la ciudad. Luego, ustedes están viendo las imágenes cuando suben a su dormitorio y luego, pues, es detenido, pese a que el abogado Bucarán ya tenía otra situación jurídica que lo hacía portador de un grillete electrónico, este es por un caso de tenencia ilegal de armas, supuestamente, y por otro supuesto caso de tenencia de elementos de reliquias no autorizados. Son dos casos, y este sería un caso, sería un caso más que se le agrega que es delincuencia organizada, supuestamente, es la acusación por la que ha sido detenido esta madrugada el abogado Bucarán. Ahí están las imágenes de la vivienda de él, de su residencia, insisto, en la urbanización Kennedy, al norte de la ciudad, muy cerca de aquí de las instalaciones de nosotros. Luego, es llevado al Zonal 8, al Comando Zonal 8, ex cuartel modelo, ubicado en la Avenida de las Américas. También, para alguna complementación legal en lo que tiene que ver con su detención. En el cuartel modelo, habrá cumplido con esta complementación legal de acuerdo a lo que el fiscal de turno, o el fiscal que ha encargado del caso, que es quién comanda, quién comanda las operaciones. Porque la policía, por sí y de por sí, no puede hacer un allanamiento, si no es con orden de fiscal, de juez, y comandado, si cabe el término, por un señor fiscal. La policía, por sí y de por sí, no puede hacer un allanamiento, si no hay un fiscal presente, que es el que tiene que autorizar, es el juez y el fiscal cumplir. A la cabeza, un señor fiscal, cumplen con el allanamiento de la residencia del expresidente, luego es llevado al Zonal 8, insisto, a lo mejor para cumplir con otras diligencias que tienen que ver, pues, con la lectura de sus derechos, etcétera, etcétera, o con el estado de salud que él tiene. Desde ahí, del cuartel Zonal 8, o ex cuartel modelo, en la Avenida de las Américas, es conducido, llevado a las instalaciones del grupo de intervención y rescate, al noroeste de la ciudad, que es la vía perimetral El Giro. Ahí ha permanecido menos de una hora, o a lo mejor una hora, y entonces su estado de salud, al presentar una angina de pecho, angina de pecho, perdón, como lo manifestara Jorge Salazar, es decir, un dolor al pecho, recordemos que él tiene un marcapaso, es llevado, entonces sí, al hospital conocido como del suburbio, o el hospital Guayaquil, al sur oeste de la ciudad. Ese es el recuento de lo que ha sucedido esta mañana, desde la madrugada hasta el momento, lo que sabemos, lo que Jorge nos acaba de informar, el abogado Aldalabu Carán Ortiz, ex presidente del Ecuador, está en el hospital Guayaquil, al sur oeste de la ciudad, haciéndose una serie de exámenes que le están realizando, para garantizar su salud, y garantizar que se encuentre bien. Se hablaba, se hablaba inicialmente, que sería trasladado a Quito, vía terrestre, pero parece que el quebranto de su salud, ha detenido esa disposición. En todo caso, en noticias de la mañana, estarán desarrollando, se estará desarrollando, toda la información, que de aquí en adelante aparezca, con lo que tiene que ver con el tema de la detención, del ex presidente de la república, Agdalá Bucarán Ortiz. Me voy con noticias de la mañana, José Luis Arevalo, listo para recibir, y continuar con más información. Compañero, buenos días. Muchísimas gracias, tío Hugo, tal como lo dice nuestro compañero y amigo, si la información así lo amerita, si se genera, nosotros inmediatamente estaremos informando, y conectándonos con nuestros compañeros, que están en diferentes sectores, precisamente para llevar detalle a detalle, todo lo acontecido desde la madrugada, a propósito de la detención del abogado, del expresidente del abogado, Abdalá Bucarán Ortiz.